Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de reyes Ese día que le borraste mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto pa' propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime Dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mío Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola que me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mío Quiero saber si te duele lo mío Que a mí Que yo No puedo respirar Mucho Que a mí No puedo respirar Ya CC por Antarctica Films Argentina